para ti como persona debe traer también consecuencias negativas, me imagino, y esto no es novedad, lo has dicho muchas veces, has temido por tu vida, han amenazado a ti, a tu familia, eso hoy día, ¿cómo lo sigues viviendo? ¿Ha bajado un poco o sigues lo mismo? No, 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 ha bajado, ha bajado, afortunadamente ha bajado, hay momentos complejos, pero yo, esto es como dicen por ahí, es sin llorar, cuando uno se mete en este cuento sabe que se enfrenta a cierto riesgo, y el riesgo, el problema mayor que tiene uno, no sabe más o menos lo que se expone, es cuando ya te afecta a tu familia, ahí es el punto de quiebra, y eso en algún momento me preocupa. No, es fuerte. Don Clemente, es que tenemos un nuevo integrante acá del equipo que hace preguntas desde el Backstage, no se ve, es guapo, es guapo el chico, así que algún día va a aparecer en pantalla. No, hablando justamente de este punto de quiebre, y retomando con esta situación angustiante que te tocó, tengo entendido, en la población Parinacota, en Quilicura, ¿cierto? Sí. Que has se atrapado en un fuego cruzado de cuatro horas. Si no más. Si no más, sí. A los 15 minutos que llegamos ese día, que era noche de brujas, había un muerto allá afuera, a 40, 50 metros de distancia. Nosotros llegamos esa noche, te cuento un poco, yo llegué con, de alguna forma fuimos con casco, con chaleco antipala, pero era porque la, te cuento el origen de todo esto, ¿cómo fue? ¿Qué año fue? Soy dilexico temporalmente, bueno, ¿te acordáis de qué año fue? 18, 17, fue al final, ¿cierto? Tengo entendido que es como el punto de inflexión que te hace un poco reflexionar, ¿no? Fue como al final, mira, se acerca el camarógrafo del canal en el centro de justicia, la jefa de la banda de los chubis, que era una banda de narcotraficantes, la vieja María le decían, con la hija, y se acerca el camarógrafo y le dice, ustedes que, ¿de dónde son? De su propia trampa. ¿Y por qué no van a ver cómo nos disparan en la noche a la casa y mi hijo le explica, están presos los dos mayores, y a otros los balearon y a otros los mataron? Él propuso el tema, yo irresponsablemente accedí, y dije, ya, sería bueno ver qué pasa. Mostrar el lado B, al final. Mostrar un lado extraño, porque quienes te están invitando es la jefa de una banda de narcotraficantes importante en una población donde se vivía en momentos complejos. No, vamos. Y justo ese día, mira, teníamos que ir un día viernes, y ese día viernes yo por asuntos familiares no pude ir. Entonces lo dejamos para ese sábado, y ese sábado era Noche de Bruja. Llegamos allá, yo en el camino, el trayecto, le digo a César, que el editor que me acompañó, el periodista, ¿sabes qué? Me voy a quedar dormido, íbamos a sentir un balazo, dos balazos en la noche, me voy a quedar dormido, tomé como una bebida energética, porque si no voy a quedarme dormido. Las pinzas, ¿no? Estuve cinco noches sin dormir, con nivel de adrenalina que sufrimos. Llegamos, esa noche a las nueve, parecía el paseo, más la cantidad de gente en la calle, llegamos muy piola, nos bajamos de la van, cruzamos, caminamos tres pasos, y estábamos ya en el interior de la casa, para que tú más tengas, se hagan una idea, quienes no hayan visto el capítulo, era una casa con planchas de acero blindadas, blindadas, en las puertas, en las ventanas, entonces dije, aquí no nos va a pasar nada. Claro. Cruzamos, estábamos ahí, y habíamos instalado unas microcámaras hacia el exterior. Ya. Que nunca nadie se dio cuenta de los bandidos que empezaron a atacar, que estaban grabando. A los quince minutos, estábamos, teníamos el monitor al frente, vemos que alguien corre, qué sé yo, balazo, pam, y vemos que cae alguien. ¿Qué pasa aquí? Fue el comienzo de todo. El comienzo terrible. Una situación terrible, porque yo le decía a César, que andaba conmigo, y otros dos camarógrafos, llamen al carabinero, que el carabinero estaba a tres cuadras de distancia de la comisaría, nos logramos, comunicaron, ya ubiquen al oficial de ronda, lo ubicaron. Voy a decir algo que no veo, pero lo voy a decir. Y el capitán que responde le dice, ya, ok, sí, sí, siento los balazos, le decía a César, pero mire, escuche, sí, sí, siento los balazos, pero ¿quién le dio mi teléfono celular? No, le puedo decir, pero al quinto, ¿quién le dio mi teléfono celular? César perdió los estribos ahí, lo mandó a cierta parte, nunca llegó. No, porque a llevarse. Nunca llegó, no era imposible, también era comprensible. O sea, si era, nosotros perdimos la cuenta como a las dos, tres horas, y ya llevábamos, al principio contabilizábamos los balazos, cuando ya llevábamos como 800 balazos, dejamos de contar. Pero disparar tantas balas es caro. Me imagino. O sea, no cualquier persona dispone de tanta... De desarmamento, obvio. Si nosotros ya distinguíamos, cuando alguien cruzaba la calle a cierta parte, sabíamos que iba a abastecerse de más balas. No, fue terrible, terrible. De repente, la gente empieza a culpar a la vieja María, le echaban la culpa de que él lo había matado, y no, la vieja María y toda su gente estaba ahí. Y era terrible, porque en la casa, en el interior de la casa donde estábamos, habían pequeños de dos años, tres años de edad, y estaban ya muy, muy asustados de lo que estaba pasando. Porque al principio eran muy cancheros, ¿ah? Porque no se estamos acostumbrados a un balazo. Me imagino la típica. Y llegó un momento en que yo dije, no, de aquí no salimos vivos. Ya mira, el solo hecho de recordar eso me causa un poco de recuerdos no muy gratos, porque en algún momento nosotros dijimos, ¿cómo salimos de acá? Ya, saquémonos el chalé con tibala, el casco y todo, si nos tiramos por unas murallas que medían como dos, un metro y medio, tres. Ya. Pero no vamos a ser capaces de ahí. Veíamos todo y no había por dónde. Claro. Hasta que de repente llega, nos disparaban con tos, a cinco metros, a diez metros, a quince, con subametralladora, con escopeta, con pistola, con todo tipo de armas. Y lo que ellos no sabían, y después yo tuve que ir a declarar en contra de estos tipos, y que como las cámaras estaban grabando en forma permanente, ellos estaban muchos con máscara, capucha, capucha, todo eso. Entonces en algún momento se aburrían y se sacaban todo eso. Y, ah, este es el otro. Lo identificaban de inmediato la gente. Y después tuve que ir a declarar. Sí, los condenaron a varios de ellos a cinco años y un día. Creo que uno murió en la cárcel, el otro no sé qué le pasó. Fue terrible, terrible. Y terrible la experiencia, ¿no? Una experiencia horrible, horrible, horrible. O sea, imagínate, quedamos todos mal, psicológicamente choqueados. César quedó hablando así como cuando tú ponías un disco de esos antiguos. No, Rayado. Ah, el loop. El loop siempre fue. Sí. Hablaba muy rápido. Ah, ya. Hablaba muy rápido. Hablaba muy rápido como el sol revolucionado. Yo quedé con una rigidez de espalda, los músculos de la espalda, como un año. De la tensión que tenía ahí. Como un año estuve que no me podía poner ni camisa, porque me costaba. Fui a quinesiólogos, doctores, no hicieron nada. Así que de repente un día solo se me soltaron los músculos. Lo peor fue la acupuntura. Fui también a acupuntura y tuve una mala experiencia con la acupuntura. La cuento como anécdota. Era una enfermera y fui a dos sesiones, no fui más. La primera sesión se le quedó una aguja en la espalda. Yo me fui a sentar al auto cuando me iba. Mentira. La segunda sesión se le quedó una aguja en el asiento del auto. Me clavo la aguja. No, dije no. Nunca más. Casi muero en la acupuntura. Qué genio. Es muy interesante desde tu perspectiva el haber vivido eso, pero también a nivel personal. Encuentro que el que ellos lo tengan que vivir siempre, debe ser más... No sé si la palabra es acostumbrarse. Porque tú me veías ahí a los niños y era como... Sí, no, es terrible. Debe ser muy fuerte. Y ahí... Muy fuerte. Porque imagínate, había varios pequeños que no se sentía la ráfaga, los impactos. Nosotros cuando veíamos en el monitor, veíamos que alguien iba a disparar y veíamos ahí cómo se salía el huevito dentro de la placa esta de acero. Y los chiquititos no podían dormir, nada. Había un muchacho de unos 15, 16 años que nos mostró las heridas, tenía heridas de bala, de bala, de pierna, le habían quebrado los vientos también. La señora misma, la dueña de casa, la vieja María, nos contó que a su hijo, que tenía como 23, 24 años, lo mataron. Antes de matarlo, lo torturaron, le sacaron fotos y después lo quemaron. Y todo eso se lo mandaron a ella. O sea, es otro país. Pero si de repente en Raya Palazuma uno pudiese decir qué fue lo, entre comillas, positivo de esto, es que mostramos una realidad que de alguna forma se desconocía. Que se desconocía, claro. Se desconocía. Es una realidad terrible, terrible, donde no hay justicia, no hay policía. Es violencia absoluta y es lo que hace la droga, el narcotráfico. Y eso también quería preguntarte porque estamos hablando, claro, años 2017, 18, tal vez comienzos por ahí, antes de pandemia. Y ahora hay otra sensibilidad con el tema de la delincuencia. Creemos que hay más delincuencias, creemos que hay más inseguridades desde lo más mínimo. O sea, se lo comentaba a los cabros antes que me llegan cinco mensajes al día de su paquete ha sido cancelado. Por favor, como un nuevo cuento del tío que mediante lo digital. Cuántas personas han caído del mail que no sé qué pincha aquí y perdiste la cuenta entera, llevándolo al extremo de la delincuencia. El narcotráfico se nota que ha llegado y se ha instalado. Y es lo peor. El narcotráfico es lejos, lejos lo peor. Yo conozco bien la realidad de Colombia. Y el narcotráfico destruye todos los cuerpos sociales, todas las instituciones. Nada se salva. ¿Quebra la sociedad? Quiebra la sociedad, ¿no? Y mal. O sea, mal. ¿Veis esperanza en este minuto? ¿Cómo veis ahora Chile? Siempre hay que tener esperanza, pero veo con preocupación que los delincuentes chilenos se están adaptando a lo que otros delincuentes de otros países lo tienen asumido hace años y a lo mejor hace décadas. O sea, llegaron acá a Chile delitos que no se veían como el secuestro. Secuestro, claro. Secuestro. Uno sacaba pecho en otros países diciendo, no, allá en Chile no hay secuestro. Ahora hay secuestro. Y no solo secuestro, también hay tortura. O sea, qué bueno que no lo conozcan. Pero a mí me ha tocado como reportero ver imágenes impactantes, realmente impactantes en Chile, especialmente en el norte de Chile, donde personas han sido torturadas y luego asesinadas. Y no solo porque alguien lo grabó, sino que porque ellos mismos lo graban como para infundir temor en el resto de la población. Entonces, desgraciadamente yo veo con preocupación eso y veo que algunos, no todos los delincuentes chilenos, están asumiendo conductas muy parecidas, están adoptando esos procedimientos. Y es peligroso. Es muy peligroso porque hay todo un modus operandi que se va de alguna forma contagiando, un contagio criminal. Lo que vemos nosotros en el tren de Aragua, el tren de Aragua funciona desde una cárcel, donde desde ahí se maneja todo. Una cárcel donde hay discoteca, donde hay piscina, donde hay canchas de golf iluminadas. Hay wifi. Hay de todo. Uno de los reos es el que manda y funciona, imagínate, cancha de golf iluminada, nocturna, discoteca, las mejores discotecas. Y eso, desgraciadamente, no es solo Venezuela. En Brasil en este momento hay dos grupos mafiosos importantes que ya sabemos que están tratando de ingresar a Chile, a las cárceles chilenas, exportando ellos sus métodos que son muy violentos. O sea, el PCC que le llaman, roba, asalta bancos, no con pistolas ni con fusiles, sino que con metalletas. Metalletas, punto 30 y todo eso. Claro, paso caso ya. Y llegan en camión y todo eso, y mueren mucha gente. No, es terrible lo que está pasando. Espero que... Entonces, espero que nos llegue acá, espero que la cordillera de los Andes nos sirva algo, el desierto también. Y espero que nuestra autoridad es fundamentalmente vinculada a la justicia, a la policía, acá en su país. Exactamente.